¡Este vao! ¡No sobreviviremos! ¡No resiste, amigo! ¡Esta tormenta no fluga! ¡No puedo! ¿Gastas mucho producto para matar una cucaracha? ¡Decile a Rita! ¡Que nada! ¡No! Usa Raid Max sin olor. Su fórmula de alta eficacia evita el desperdicio. Porque actúa con precisión contra las cucarachas, matándolas con solo una aplicación. Raid Max sin olor. Raid. Eficacia sin desperdicio. Eficio. Agite bien antes de usar.